¿Qué es lo que está pasando en el gobierno? ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno? ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno? ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno? ¿A qué no en el Santiago? Vamos a cuidarnos ahí porque en Santiago tenemos un problema. Explotó lo de Miguel Gutiérrez, explotó lo de Yamil, se fue. La mamá de la mamá. La mamá de la mamá estaba pirando, hay que tapar eso. Entonces vamos a administrar eso, vamos a rellenar eso con un candidato, senador, para que recoja los votos del PRM, pero no podemos inventar mucho en Santiago porque no soportamos otro escándalo más. Entonces yo decía en mi canal que si hay una provincia, ¿verdad? Ahora, dentro de todas las críticas que se le puede hacer al gobierno del presidente Binadero, si hay un lugar donde sí se ha hecho un trabajo desde el gobierno es en Santiago, donde sí se ha invertido. Es en Santiago, el presidente de Santiago, la vicepresidenta de Santiago, el presidente del Senado, la de Santiago, la de Estrella. Entonces, ahí sí hay una inversión importante. Entonces, el presidente necesita recoger los votos ahí y no necesita más escándalo. Ahora, cuando tú ves que designan al asistente de Paliza, ministro administrativo, en un tente ahí, para que Paliza siga controlando su ministerio administrativo, las influencias, los favores, el populismo, el clientelismo que se puede mantener de ahí a su jefe de campaña, ¿qué tú sabes cuál es la intención? ¿Qué tú sabes cuál es la intención del presidente ahí con Paliza? Y José Ignacio Paliza, que se caracterizó al igual que Faride, a Faride se atacó más y le atacó más la oposición porque Faride estaba intentando volver a aspirar a un cargo electivo. Paliza no, pero Paliza tiene las mismas falencias y adolece de lo mismo que Faride. Paliza era un carito chocón desde la oposición, un legislador crítico, aguerrido. Decía que la gasolina era un abuso, yo recuerdo el video, un abuso, un abuso del gobierno que le cobren tantos impuestos de la gasolina, un abuso. No hizo ni pío que este gobierno que no ha subido la gasolina. Le pasó lo mismo que a Ito Bisono, pero de los préstamos, ni se diga. Ahora, como jefe de campaña del presidente Abinader, como ministro administrativo de la presidencia, sin la responsabilidad de tener que ir a la oficina, hicimos el trabajo, sino mandando raya por detrás porque su asistente, en dominicano, su guaremate, es el ministro administrativo de la presidencia, él va a seguir oficiosamente dirigiendo esa dependencia, pero no para cumplir sus funciones en el Estado, sino para cumplir sus funciones como jefe de campaña de la reacción del presidente Abinader. ¿Tú me entiendes? Mira, por ejemplo, como, repito, en Salud Pública pone al doctor Víctor Atala, para resolver un tema, partido, partidario, de compromiso político, que está correcto. Su hermano, Alberto Atala, estaba pidiendo a la alcaldía. No, Mario, y escúchame, y ahí, con el enlombramiento de Víctor Atala, él hace lo correcto porque rompe una cadena de influencia. Daniel Rivera es parte de ese grupo de Santiago, que representa mayormente Raquel Peña, pero Víctor Atala no. Víctor Atala no te va a obedecer órdenes así, y Abinader ahí se cura en Salud. Sí, pero evitando que se le haga más problematía. Y tú vas a escuchar, es una interpretación, una intención correcta, pero con paliza hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a pensar la misma dirigencia? Pero, presidente, es una oportunidad, por un año, para que usted le dé participación a un dirigente, que se ganó un espacio en el gobierno, llevándole al poder en el 20. No, déjenle su paliza. ¿A quién pone? Asistente de paliza de Puerto Plata, que siga dirigiendo el mentiramiento de la presidencia, porque va a pucharle el juego a la estrategia de Luis, de su relación. No le importa más nada. Entonces, ¿dónde quedó el decreto 1-24, de transparentar y regular los gastos en publicidad, para que no se malutilicen durante la campaña? Eso es muy diferente, y eso es diametralmente diferente a tu designarle al asistente de paliza, a mí, a mí, a mí, a mí, a la presidencia. O sea, una evidencia más de que todo eso fue una palafernalia discursiva, ¿no?, de pose para seguir en lo mismo, peor, más descaradamente. Entonces, cuando tú sumas todas las acciones del gobierno, que yo he dicho en reiteradas ocasiones, no solamente el gobierno, aquí amplío, todos los candidatos de todos los partidos están dispuestos a hacer lo que sea, lo que sea para obtener su objetivo. Y el presidente de la República, presidente candidato a la reelección de su partido, está demostrando que está dispuesto a hacer lo que sea. Miren las acciones, designación directa, reunión en Palacio con los funcionarios para que se cuiden en los usos de los recursos del Estado, le ponen un asistente a paliza, manda una ley al Congreso para que se modifique la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia para tener acceso directo y sobre todo legal, legal a joderme, a quitarme mi privacidad, mi celular, mi computadora, mi información para tener control total de los recursos, de la forma, del fondo y hasta de la opinión de cada uno de nosotros. Sí, vean eso. Sí, porque hay que decir que ese artículo tiene una argucia legal. Dice que no moleste, que no riña con la justicia, pero mentira. Sabemos en la práctica que cuando eso se apruebe, se van a violentar los derechos de los ciudadanos, porque sabemos cómo opera nuestro país. José Ignacio Paliza tiene un gran desafío como jefe de campaña. Los jefes de campaña hacen lo que tienen que hacer. Así mismo, hacen lo que tienen que hacer. Francisco Javier García no te viene a ti con moralismo, no te viene a ti con un discurso de esa vaina. Él te dice lo que tiene que decirte, pero no se pasa, porque él sabe que es lo que hay que hacer. Roberto Fulcar hizo lo que tenía que hacer, pero se creyó la película, entonces quería ser presidente. Y ahí se cagó. Se cagó. Se fue en una. Se fue en una. Es como el que no tiene nada y que de repente lo tiene todo y no te ha educado para eso. Eso le pasó a Roberto Fulcar. Tú, José Ignacio Paliza, vas a tener que cruzar lo que en la Divina Comedia de Anteliguieri se llama Stix, el lago de fuego que cruza el infierno. En este caso, es un lago de mierda el que va a cruzar por ahí. Y si tú sales ileso, pues hiciste un gran trabajo. Muy mala señal, muy mala señal la que envías teniendo a tu gente de confianza, a tu hombre de confianza, que está contigo desde Puerto Plata, que muy probablemente está contigo desde que eras diputado y después senador, trabajando contigo y también en el ministerio actualmente, administrativo de la presidencia, envías un muy malo el mensaje. Ese lago de fuego de la Divina Comedia, que es un lago de mierda, probablemente te vaya a embarrar. Escuchando, escuchando a Mario, que yo no lo había visto analíticamente así, me viene a la mente el politólogo Giovanni Sartori. Yo creo que Luis Abinader se lo ha leído muy bien, Mario, porque lo que tú has dicho, por ejemplo, esos casos que mencionaste de seguir todavía manteniendo a Paliz en su puesto, haberlo puesto de jefe de campaña, el decreto ahora del que era el secretario de Salud Pública, etcétera. Todo esto, lo que tú dijiste al principio, los elementos que dijiste de que cuidado hay que... Es precisamente lo que Sartori ha planteado. Una persona, un poder que se quiere reelegir tiene que hacer ese tipo de situaciones, modificar las leyes, decir un discurso por otro, todo lo que tú mencionaste, que no tengo que repetirlo, pero todo lo que tú dijiste está plasmado en la teoría de Roberto Sartori de cómo mantener el poder, de cómo hacer para poder reelegirte las veces que tú puedas o las veces que tú desees cuando hasta hay que violentar la Constitución. Yo creo que Luis Abinader se lo aprendió muy bien y está haciendo precisamente al pie de la letra ese tipo de acciones para que la reelección venga pronto. Y no solamente esta, no solamente cuidando su reelección personal, Luis Abinader también está trabajando al mismo tiempo para que el PRM se mantenga en el poder. Si no es el que viene en un tercer periodo que además no va a poder pero va a tener que esperar, es el PRM el que se tiene que cimentar en el poder por varios periodos y eso es lo que está haciendo y muy poca gente lo está viendo. Lo están viendo solamente como el puro objetivo de la reelección personal y si hay que volarse o quitar cabeza como Faride y demás pese a lo que significaba Faride en el PRM lo va a hacer porque aquí lo importante son dos cosas es que Luis Abinader reelija y que el PRM siga teniendo ese poder absoluto para que vengan cinco o seis periodos más. Bueno señores esta es la Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz y el Fernando González el Charro Bachatero recuerden recuerden que tenemos un en vivo este sábado 20 de enero a las 8 de la noche apóyanos que ya seguimos creciendo somos somos más de 14 mil minuto a minuto esta familia de la Quinta Pata se va engrosando diciendo de todo y para seguir seguir analizando seguir discutiendo la actualidad como nadie necesitamos que sigamos creciendo y que nos apoyes en este en vivo primer en vivo el sábado 20 de enero 8 de la noche